¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hace un montón de tiempo que no nos veíamos por aquí Y no me voy a andar con rodeos Vamos a hacer un 1 de 100 Voy a subir todos los vídeos que he creado en un año Cada uno o dos días tendréis un vídeo Tengo contenido para aburrir, pero lo que pasa es que no lo habéis visto Entonces, este es vuestro momento Y como motivo de haber llegado al millón de suscriptores en Youtube Nunca pensé en llegar a un millón de suscriptores Ahí os va, el 1 de 100 Espero veros próximamente en los siguientes vídeos Y cuando lleguemos al 100 de 100, habrá una sorpresilla Muchas gracias a todos y espero que lo disfrutéis Un besillo Hola, buenas noches Hola, buenas ¿Ensalada rusa? Sí, yo me llamo Luis Y el que quiera los ingredientes, que hable por privado Hola, buenas, mira, quería los ingredientes en privado La ensaladilla rusa de pasta Nosotros la consumimos por menos una vez a la semana ¿Cómo consumir? O de pasta o sin pasta, es igual ¿Cómo es igual? Una ensalada de pasta sin pasta La consumimos una vez a la semana O dos veces, pero más bien una vez a la semana Pero también la podéis consumir Cada 15, cada semana, cada 15 o cada 20 días Me estoy perdiendo, eh En el verano, eh En el verano no Pero si estamos en otoño, ya no puedo comer la ensalada de pasta Ahora a partir de octubre ya vamos a empezar a consumir o comer A consumir Caldo y lentejas Las lentejas no me gustan Cocido Y califlor La califlor La califlor El cálido hice ensaladilla con macarrones Me gusta la ensaladilla de macarrones Se llama saladilla de pasta A ver, hombre, saladilla de macarrones o saladilla de pasta Bueno, Gelines, ¿y qué lleva la ensaladilla de pasta? Le va a ingredientes Le va a ingredientes Vaya, es algo que no me esperaba Y ya va Me habláis por privado y os explico como se hace la ensaladilla de pasta Vale Besos Besos pa ti también Siguiente receta De Angie La consumimos el domingo de noche Consumir domingo de noche El domingo de noche, sí Claro, domingo es domingo Sandwiches con huevo Y tomate Salada de tomate con mejillones Cebolla, aceitunas No digas mucho Dios Le va de especial Que se le puso nuevo Mejillones y el resto Mejillones y el resto ¿Qué es el resto? Eso No me acuerdo si le va a los chugos, no, pero pienso que no Yo tampoco me acuerdo de que lleva porque no lo vi Bueno Si consume cada semana o cada 15 días O cada 20 días o como veáis Vale Oíste Buenas noches Buenas noches Pero las noches se dan, no se hacen, hombre Buenas noches No, hola Hago noches Oíste, sándwich Sándwich El que quiera la receta Y huevos Huevos Y sándwiches El que quiera la receta Sándwiches y huevos De los sándwiches con huevo Y de la ensalada Le sale la receta gratis Pero tiene que pagar un vídeo Para cumpleaños Para amigos Y para todo Esto es puro marketing Saludos, besos Besos, angui Siguiente receta Siguiente receta De Angie Hola, Anguelinis ¿Qué haces para comer hoy? Mira como se ríe el Mickey La que cum... Merluza Rebozada I, I, I Merluza Rebozada Merluza rebozada Que sabía quién indió Sabía quién indió Voy a ver la pinta que tiene ¿Pero esto qué? ¿Es una merluza? O un pedazo de escroto Uff, así como un plato también No sé Mejor comer el plato Y más si con un yogur de secasquers, eh Secasquers, sí De fresa Secasquers, me parece que es ¿Qué es secasquers? Secasquers, me parece que es Bueno Me encanta el yogur de secasquers Que sabía muy bien Hombre, un yogur de secasquers Tiene que estar bueno La cuestión es que si la consumimos Cada 15 días Es raro que consumamos cada semana Hombre, eso es pasarse Besos Besos, Anguelinis Bueno Buenas He tenido Un regalo Un regalo Sorpresa Un regalo ¿Qué será? Un momento Que lo va Lo va a abrir ¿Qué será? Joder Qué tensión A ver Un poco delicado Delicado Dios Ahora sí que estoy en Bavia O sea, en Bavia Seguro que es algo interesante A ver si lo abre ya de una vez Les saco esto Para poder verlo bien Dios Seguro que es un tobogán De estos para hacer el Kama Sutra Seguro Preparados He nacido preparados A la de una Dos A la de dos A la de tres Una gosca Con nata Una gosca Dejadlo sorpresa No puedo Muchísimas gracias Gracias a ti, hombre No me lo esperaba Bueno, muy buenas tardes Buenas tardes, caballero Hoy voy a comer Jamón Un nochillo Pero te vas a comer La pata entera Aquí en el campo Con mi pata No me corto Y va, ya se me ha quedado al suelo Da igual Se ha quedado al suelo Le das un poquillo Y ya está Es tierra Da igual Es tierra Hoy es suave la comida Hoy es suave Sí Es una pata de jamón Vegana, vamos Esto es la gloria Lo que pasa es que ahora Me da mucha sed Normal Eso tiene que estar más seco Que una zapatilla Agüilla buena Parece que pica Que cosquilla te hace la oreja Nene Es que no tengo Que la dieta Tiene sustancia Ahora sí Ahora es jamón vegano Con tofu Hoy tengo que ir con la mujer ¿Y a dónde os vais? Se han llamado el médico Que tiene que hacerse Una tetografía Daza ¿Una tetografía? Que la aplasta la teta Y la ve La aplasta y la ve Wow Un cadillete Pero te vas a comer Toda esa barra de pan Esto parece una anaconda Eso parece la picha De Nacho Vidal Aceitillo Del bueno Sí, pego el aceite Porque si no está muy seco el pan Mirá Ahí está Con aceite Dios Que no falte Pero tú quieres hacer Una piscina O un bocadillo Luego ya Vendrán las críticas Creo que si le meto Ese bocadillo A mi coche Anda a 200 kilómetros Que si colesterol Que si pa allá Que si pa acá Dí que se hambre Los triglicéridos Son los padres Ahí está Que empape Que empape Que empape Ese tío juega En el Paris Saint Germain Parece una charca Sí, ahí murieron dinosaurios En el cetáceo Jamón De pegatino Jamón, vale Ahora Un poquillo Queso En loncha Jamón y queso Está bien Me gusta Ahora Un poquillo De chorizo De revilla ¿Pero cómo le metes chorizo Un bocadillo De jamón y queso? Dí que sí ¡Viva el vino! Hola, eres la chica de Tindy Eh, quedamos a las 5 de la tarde ¿Cómo? Es mi primera cita Hacía que saber si sale bien Hola Eres Lorena La chica de Tindy ¿Quieres que vayamos A tomar algo? Hola, hola, hola Me está costando mucho Seguir en la conversación ¿Tú cuántos años tienes? O sea, ¿de qué? ¿De qué era? ¿De qué década? Vale, intuyo que esa es la época Del homo erectus ¿Quieres un helado O un filete de pollo crudo? Eh, 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 eh Te voy a llevar al McDonald's Pero voy a invitar yo Porque como tú no pagas con piedras Mal vamos Bueno, buenos días Ahí va ¡Cuidado! Buenos días Que se cae Pan a pico A pico y pala A corte Apuñaló al árbol Aquí tenemos El jamón de pegatina El tocino de pegatina De pegatina No conozco esa raza de cerdo ¿Quieres aceite? ¿Eh? Allá me dijeron Que pasías Una charca Hombre, es que el otro día Podías abastecer A toda la gasolina De España Un tomatillo De cala de doncella Tomate Vale Chope de pavo Chope también me gusta Y arriba Salchicha de ristro Bueno, una salchichita Le queda bien, seguro De ristro Ahí Y esta aquí en medio ¿Eh? Para el hueco Y ya está Pero este hombre Se come en tinosaurio entero El zumillo de uva Queremos saber Si Ginés es nuestro amigo Fondo, 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 fondo Porque la tierra es salud Ahí no te falta razón Se dedico a Suso Carreno Que me está echando una manecilla Venga